hola que tal como están como les ha ido entonces el día de hoy pues vamos a hacer una actividad que es jugar semiprofesional con uno de los equipos digámoslo así menos mundialistas Suecia vamos a escoger el día de hoy como se pueden dar cuenta estamos hablando que a ciudadano Kane los sacamos y ya no está también que Lampard con 110 estamos casi en la mitad y que hemos reclamado a Rodrigo, Sergio Ramos, Alaba, a Kanji y vamos por Onana que es portero entonces vamos a jugar semiprofesional con Qatar no esperen vamos a jugar profesional ya no pero sería muy yo sé que dije hace algún tiempo que este iba a ser uno de los últimos vídeos pero resulta que hay más vídeos todavía pendientes para pues porque a ustedes les gustó mucho entonces a quién vamos a elegir Ucrania, Austria, República Checa, Finlandia, República Holanda, Suecia yo había dicho que Suecia entonces vamos a elegir a Suecia ha seleccionado a Suecia equipo que no es torneo un equipo a la zarcera sustituido para que puedas unirte al torneo la verdad no entiendo porque igual ah bueno pero eligieron a Suecia entonces vamos Suecia a Qatar entonces con él los señores organizadores el primer partido es muy complejo para los dos bueno entonces quería hacer unir si son paréntesis porque la cultura de la cancelación que ha llegado hasta nuestros días pues es bastante compleja la gente se calla todo lo que piensa todo lo que quiere decir y yo los invito a que tengan por lo menos a una persona a la que le puedan contar sus pensamientos de lo contrario vivir será como una cárcel de acuerdo yo sé que siempre va a haber alguien que va a estar en contra de lo que digamos pero bueno bien gol de Echdal siempre va a ser va a estar en contra de lo que de lo que digamos y pues eso eso no es malo lo malo es que sistemáticamente nos dediquemos a callar pasamos si por momentos muy difíciles en donde la libertad de expresión pues fue mal tomada y la verdad se tomaron algunos excesos algunas personas o mucha gente mejor y entonces por eso a raíz de eso llega la uy que bien que dice la cultura de la cancelación entonces si se fijan tenemos que darnos cuenta que la cultura de la cancelación en teoría no debería ser mala es reprender a una persona por una mala acción pero no se le dice que parte de su acción es la que está mal siempre para una palabra maldicha tiene que haber una palabra bien dicha tiene que haber una respuesta cancelar a alguien o ignorar a alguien pues si le demuestra que hubo un error pero no somos perros de Pavlov para responder a un simple estímulo tenemos que responder a varios estímulos uno de los cuales es que nos reprendan pero que nos digan porque es la represión de acuerdo porque lo que puede pasar es que eventualmente la gente no va a querer decir nada eso está bien está bien para los estados yo a ustedes les he dicho la intención es que seamos manejables y no es una denuncia les soy sincero es algo que nos conviene bastante porque muchas veces queriendo hacer lo que queremos terminamos queriendo cosas que nos perjudican entonces que alguien nos diga que hacer está muy bien sobre todo si es algo que no nos tiene por qué perjudicar si la libertad de expresión está supremamente bien y nos hemos expresado hasta la saciedad hasta quedarnos afónicos pero hay un problema y es que ahora ya no se permite que haya expresión alguna entonces va a haber una como llamarle a esto una un efecto de retroceso en el cual la gente pasó de decirlo todo a no querer decir nada y pues eso pienso que no afecta a la comunidad a la sociedad es supremamente bueno para la sociedad el problema es que es malo para el individuo entonces necesitamos a alguien a quien decirle nuestras brutalidades definitivamente los invito a que no se encarcelen en ustedes mismos a quedarse en silencio con sus pensamientos y no contárselos a nadie porque es muy sano muchas veces si tenemos alguna duda algún inconveniente no temamos a que nos digan que sufrimos de algún trastorno mental porque técnicamente el amor es un trastorno por ejemplo para muchos pero para otros el amor es esa fuerza de cohesión que mantiene unidas a todas las cosas materiales buenas todas las cosas buenas están unidas por un cordón negro perdón por un cordón rojo entonces yo quiero decirles definitivamente necesitamos si o si tener a alguien a quien contarles las cosas a quien abrazar claro no todo el mundo quiere que lo abracen no todo el mundo quiere que le digan cosas no todo el mundo quiere que lo detengan no todo el mundo quiere que le digan algo muchas veces queremos que la gente solo haga silencio pero también muchas otras veces y aunque esté en contra de nuestra voluntad necesitamos por fuerza mantener vivo el tejido social entonces tenemos que ya dejar de ser personas unidimensionales que decimos no pues como me dicen que me calle yo me voy a callar en todos los estadios de mi vida porque pues eso va a hacer que estemos encarcelados y por eso es que hay tantos problemas de estrés y de ansiedad porque la gente no sabe como pensamos y tenemos pensamientos que no le queremos contar a nadie o que no le podemos contar a nadie o se nos ocurre una brutalidad que puede ser cancelable o estamos en contra de alguna minoría o simplemente se nos ocurrió alguna estupidez bueno 3-0 será que nos hace el gol del descuento uy casi lo tapamos bueno señores entonces 3-1 vamos a tratar de hacer otro gol a ver que pasa quedan 9 minutos entonces yo los invito a que no se se me ocurre que dadas las circunstancias y todo lo que ha ocurrido las personas más silenciosas son a veces incluso peligrosas pero para las otras personas sin embargo para la sociedad o para el estado es espectacular y ojalá nadie hablara ni nadie opinara entonces quiero que quede claro lo que estoy diciendo estamos hablando que estamos muy cerca del siglo 22 porque todavía seguimos cometiendo los mismos errores porque todavía queremos seguir creyendo que si nos callan en un sitio tenemos que callarnos siempre 3-1 bueno ganamos el primer partido entonces creo que esto aterrizado al fútbol es que hay muchos grandes jugadores que se están quedando en la oscuridad solo porque temen ser cancelados si se fijan los mejores jugadores sistemáticamente no tienen ningún problema no les importa ser cancelados y tener una personalidad pero tienen una personalidad en el fútbol no tienen una personalidad afuera afuera sencillamente no realizan ninguna actividad y creo que los que han ejercido algún tipo de actividad política pues depende como la hagan porque siempre que se le llame a las personas a luchar a resistir a gritar pues eso va a ser inconveniente para pues para el deber ser tenemos que evolucionar como sociedad pero también tenemos que evolucionar como personas y es diametralmente opuesta la relación entre esos dos espero que me comprendan excelente día tarde o noche espero que les haya gustado este video y espero que lo compartan que se suscriban bueno espero también que esté todo bien si de verdad hay algo que que se le ocurre si tiene algún tipo de sueño si hay algo que lo aqueja dígaselo a alguien descuelgue el teléfono llame a un número cualquiera no de su nombre y diga lo que siente de acuerdo pues hoy por hoy con tantas estafas y tantas cosas tal vez nadie le ponga cuidado pero por lo menos usted se desahoga y eso es lo realmente importante poderse desahogar porque estamos en una prisión material cada día más reducida y cada día pues la cultura de la cancelación nos hace espero entonces que todos sus deseos se cumplan y que se suscriban para más contenido como este excelente día tarde o noche ok